Música Sean todos bienvenidos a este Récord TV El compendio de deportes más completo que hay en la televisión En directo a través de Asiento TV Recuerden record.com.deo Para que se entere en todo lo que pasa tanto en deportes tradicionales Como en los deportes electrónicos con un servidor También la sección mujer que está bateando Hoy otra vez me encuentro con el señor Ángel Rabiaquino Que hoy vamos a tratar varios temas interesantes Sobre lo que está pasando Y creo que el primero es donde el más se va a explayar Como se dice comúnmente en los barrios Porque vamos a hablar de las finales de la NBA Bueno papá, esto está... Guárdame a Boton por ahí Porque hay un tema con Boton y yo quiero tratarlo en chismas para adelante Que es de las redes y el amigo nosotros Pero háblame del joker Eh señores, está a otro nivel El mejor jugador ahora mismo actualmente La NBA, Nikola Jokic El serbio, el que no le dice que no a su selección Al que no tiene mejores Ese, ese es el mejor jugador de la NBA Que juega siempre... Oye, el mejor jugador de la NBA Siempre juega con su selección Y al Horford, ok Pero bien, Nikola Jokic, señores, está a otro nivel Oye, la gente, el dominicano se deja llevar de la madre ¿Saben por qué? Porque cuando vieron que este muchacho Eh, Murray El armador del equipo de Denver Eh, encesta 37 Vuelve en 731 Ah, que él es el que está metiendo mano Porque está encetando los puntos Y yo, ok Si por eso estaba a 37 Nikola Jokic, 28 Cogía 15 rebotes 14 asistencias El tipo prácticamente era un triple doble toda la noche Señores, en esta serie ¿Sabes cuánto el triple doble hizo? En los cuatro partidos Hizo tres Mira, hay... O sea, en la serie que barrió a los Lakers Sí De cuatro juegos hizo tres triples dobles Hay dos temas con... Más valioso Hay dos temas interesantes Primero el de los Lakers Sabíamos Que ese brillo que tenía el equipo de los Lakers Más allá de sus dos estrellas No iba a ser duradero No iba a ser eterno No Recuerda que fueron varias piezas dentro del equipo Que brillaron Más allá de LeBron Más allá de Anthony Davis Entonces sabía Pero yo no esperaba que iba a ser tan estrepitosa la caída Yo tampoco, en verdad Y que... Y más Por los jugadores de rol De los Lakers Que estaban jugando muy bien O sea, no sé en verdad Qué pasó Sin embargo Hay que darle todo el crédito a Denver Señores Denver jugó Jugan en equipo Están jugando Wow Cuánta velocidad tiene ese equipo Muy veloz En verdad Y se notaba Se notaba que dejaban a los muchachos de los Lakers ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dos jugadores Que sobrepasan los 30 años Como son Anthony Davis Y LeBron James En su defecto LeBron tiene 38 Y tú estos muchachos Desde el equipo de Denver Con 25 24 años Señores No es lo mismo Ni es igual Esa velocidad Se notaba la velocidad Se notaba el cansancio de LeBron Se notaban las piernas explotadas De Anthony Davis Hay que decir la verdad Y MVP Nicholas Jokic De la final de conferencia Mira Hay que darle también crédito El mismo LeBron Fuera Luego de que pasara Ya el último juego En la conferencia Explicó exactamente Lo que a mí me llamó la atención Que siempre me llamó la atención Que es Lo que nosotros llamamos El tiro cubeta Que tira Jokic Jokic Que es Que se pone como atrás Sí, sí, sí Y la tira desde el espalda O sea Primero es Una persona demasiado alta Siete pies Y segundo Ya tirándolo así es difícil Tirándolo desde aquí atrás Sí O sea una cosa Europeo Una cosa absurda ese tiro Europeo Y la mete O sea Pero también Me llama la atención El hecho de que Le quitara muchas luces A lo que hizo Tanto Denver Que por cierto Primera vez que Denver va A una final A una final El equipo me parece que Que Más hasta al lado Para llegar a una final Creo que Jugaron 90 y tantos partidos Antes de llegar a una final Entonces Hay dos cosas Hay una cosa que le quitó Mucho Muchas luces A ese juego Ecéntrico que tenía Denver Que es lo que pasó con LeBron De que si se iba a retirar o no Sí Él tampoco Él tampoco Ahora Crédito a la maquinaria De publicidad Que tiene LeBron Tremendo Porque él nunca En ningún momento En la conferencia Post juego Dijo que sí Ni que no Lo dejó entredicho Para que siga Ahí el murmullo Y todo el mundo Calentando con eso Pero También está el hecho De que Denver Recuerda que van a retirar La camiseta De Carmelo El número 15 El mismo número Que está usando El individuo aquel Entonces ya empezaron Las discusiones De que Teniendo en cuenta Que Denver Lleva a final Primera vez Con Joko Y esta comarca De que si ya Tendría que estar pensando En retirar también La camiseta de Joko Y que problema Traería Bueno No Lo primero Que no se haya visto Si se ha visto Por ejemplo Si Jokic gana Esta final Hay que retirarle Ese número Primero por el número Que le ha puesto Y segundo Porque es la primera vez Que Denver Van a poder Ganar una final Y otra cosa Acuérdense Que en el Hay Hay un equipo En la NBA Se me escapa el nombre Y me parece que son Los Lakers O Boston No recuerdo Que tienen dos números Retirados O sea Un número retirado De dos jugadores diferentes En grandes ligas También Acuérdense Que cuando Retiraron el número De Jackie Robinson El 42 En grandes ligas Había un jugador Que lo usaban José Limón Usaba el 42 Y el de Jackie Robinson Estaba retirado En todos los estadios En grandes ligas Y Mariano Rivera También Entonces Que sucede A Mariano Rivera Le retiraron el número 42 Y el de Jackie Robinson También Los dos están En el Yankee Stadium O sea No hay problema con eso Entonces Hablemos ahora Del enemigo público Número uno Mejor conocido Al Hall El mujer conocido Como Pedro Santana En el universo De Twitter Dominicano De básquet Antes que usted Siga con eso Antes que usted Siga con eso Lo de Lebron Lebron no se va a retirar Señores No no Acuérdense Acuérdense que Lebron Hace tres años Él dijo Yo me voy a retirar Cuando juegue una temporada Con mi hijo Que sucede A Lebron le queda Contrato para el año que viene Con el equipo de los Lakers Él va a jugar ahí seguro Usted lo puede tener seguro Ay espérate Que una Y él tiene Una opción Para el 2024 25 La cual no va a aceptar Porque Porque ese es el año Donde su hijo Va a entrar a la NBA Y que sucede El equipo que coja A Lebron y James Lebron va a ir para ese equipo Mira 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 Se van a matar por Bronito Antes del trabajo Me acordaste algo No recuerdo que tuitero De esos tuiteros Que viven publicando Estadística Y pronósticos de NBA Que tienen muchos seguidores No me acuerdo cual fue Pero fue uno famoso Que dijo Tu sabes Quien tiene el pick Número uno Para Cuando Para el año que viene Tu sabes Quien podría cambiar Ese pick Para el siguiente año Quien San Antonio Tu imaginas San Antonio Bajo el mando de Popovich Última temporada De Bron Con Bronis Si Bueno Bueno Con Bronis Por ahí está sonando Persona No sé Es bueno Pero Vamos a ver si El mantiene eso Y puede entrar En el top ten De los Mejores rankeados En el draft En la próxima temporada Mira Hablemos de Boston Que bueno Yo soy de Boston Empezamos con que ESPN tiene su Sin nivel de análisis De bien americano Que usualmente Previo a empezar Series Analiza Un sinnúmero de números Y dice Que porcentaje Tiene cada equipo De avanzar A la siguiente ronda O en este caso A la final Hace unas semanas ESPN análisis Dijo Que Miami Tenía un 3% De posibilidad De avanzar A la final Contra un 97% De Boston Actualmente La serie Va 3-1 Bueno Y están jugando En este momento Exactamente Entonces Ahora mismo Están jugando Entonces Está peligrando Ese análisis Porque Lamentablemente El Jimmy La mantequilla Butler De verdad Está Impresionante Y ese tipo Otro jugador En playoff Realmente Pero ¿Qué es lo que Está fallando En Boston? Bueno Para mí A mí entender No están jugando A su juego Y ojo El dirigente Le hicieron una pregunta Hace unos días De que si había perdido El control en el Camerino Y él dijo que sí Ahí hay un problema Y sabe que son Esos jugadores de Boston Son temperamentales Ya una vez Jalen Brown Tuvo problema Con Con Tatum Con Tatum Marcus Smart También tuvo problema Con Tatum Fulano Estuvo con Fulano Ya la temporada pasada Arreglaron eso Y llegaron a la final Por este año Bueno Bueno Está fea la cosa En verdad Y aunque yo sea Boston Yo sí me alegro En verdad Un comentario fanático Nada Así como All4 dijo Que necesitaba más tiempo Para dedicarle en el NBA Va a dedicarle mucho Si pierde la La sega Bueno Bueno Ahora lo sabe Ya que Vamos a una pausa Para también Analizar y preparar Para el próximo bloque Vamos a ver 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 Y continuamos con Record TV, acordándoles Que entren a record.co.do .com.do Ahí encontrará baloncesto Béisbol Ajedrez, fútbol Todo, todo, todo lo concerniente a lo que es Deportes y también Entre a leer La sección, ¿verdad? Claro que sí Y es por reportes electrónicos Y atletas electrónicos en general de la República Dominicana El mejor caster que tiene el país Díselo al mundo que yo lo sabe Una forma bonita de decir narrador ¿Sabe qué? Para que yo sería bueno Para ser un caster De batallas de gallos Yo soy la batalla de gallos En la República Dominicana Conmigo hay que hablar de gallos Soy duro, soy duro ahí Hablando de gallos y batalla de gallos Hablemos del Fútbol europeo Hay dos temas que están Hay un tema en general Que está en la palestra Que le ha quitado luces A la final de la Champions Que viene por ahí O sea, la final de la Champions Básicamente es inexistente ahora mismo Con el tema del racismo Que sufrió el jugador Vinicius Del Real Madrid Mira El problema ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando De los problemas de los jugadores De baquebol De que hacen De que fuera del campo Son demasiado excéntricos Son Tienen problemas de De violencia Además Y que como que La NBA Ya por el momento Mientras está caliente Toma un punto Vamos a seguir Vamos a seguir Después que se enfría Lo deja En el fútbol Sobre todo en el español Pasa lo mismo No es desde ahora Es desde hace mucho tiempo Que cada dos o tres años Explota un tema de racismo Pasan este tipo de cosas Yo recuerdo como ahora Hace creo que fue un cuatro años Que a Daniel Alves Le tiraron un guineo Oh sí Normal Un guineo Ah el mono Él se lo comió Le estaban diciendo Mono, mono Él cogió el guineo Se lo comió Y pateó un tiro de esquina Que estaba tirando Y así constantemente O sea No es de ahora No estamos hablando De hace un año De que esto empezó Hace cinco Y el problema Que yo veo es ese Mientras está caliente El tema Independientemente De que equipo sea Usualmente Son A jugadores del Real Madrid O a jugadores del Barcelona Por la rivalidad Que tienen O sea Usualmente La mayoría Son de esos dos Que siempre hay casos Y también porque son Los equipos Que tienen dinero Para contrataciones Grandes A jugadores brasileños Y demás nacionalidades Pero Es el problema O sea Mientras está caliente Lo resolvemos Que sí Que bueno dura Fuera de que se enfría Se olvida Y vuelve a pasar Y vuelve al mismo ciclo Siento que deben Endurecer las reglas Las normas Para eso Y también El castigo Porque Hasta donde Tengo el castigo Son una multica Y una cosita La verdad O sea No es nada Al otro mundo Sabes que yo Siempre he dicho Y Y que me disculpen Las personas Que se Haber tan ofendido Con lo que voy a decir Ahora Si quieren no me disculpen No me importan En verdad Porque es mi opinión Y hay que respetarla Y no creo Que no lo voy a hacer Doña a nadie Pero Sabes que yo No creo en el racismo Ni creo en el En el bullying Ni nada de eso Y le voy a explicar A ver El que me diga negro A mí No está diciendo mentira No, pero él le estaba diciendo mono Era Igual que a Daniel No me lo gozo Eso le huele más A esa persona Mire Y le voy a hacer este cuento Le voy a hacer este cuento En el 2017 Donde iba para El Clásico Mundial de Béisbol Hacia Miami Te dijeron mono Yo no Pero iba a hacer escala Hice escala en Panamá Una persona Centroamericana No sé si De qué Pero yo sé que era Centroamericano A mí me dejó el avión Y yo tenía ahí Como siete horas esperando Cuando llega el otro avión Bueno, yo me pongo De adelante en la fila Porque yo tenía siete horas Esperando ahí Y hubo un señor blanco Que me dijo Hey tú negro Ven para acá Tú sabes Y yo simplemente Me miré Va atrás Lo miré Y no le hice caso Y el señor Que de unos sesenta Y tantos de años Iba a sacarme Él No sé si me iba a dar O no sé Y había un grupo De dominicanos Ahí que lo agarró Que eran blancos Y también Yo era el único negro Y yo no me sentí ofendido El señor ¿Sabes qué? ¿Adivina qué? Él te acuerda dos míos En el asiento En el avión Bueno, mira, mira Y yo nunca Nunca ni me dicen Carlos Me dicen negro Me pongo así como quiera A mí eso no me pongo Eso es un punto Pero no todo resuena igual No todo resuena igual Yo sé Pero que eso también Es soñoría De que te diga El negro Yo no lo veo Es soñoría Y te voy a decir Por qué El fanático Te puede vocear Lo que sea Suéltalo en banda Como decimos popularmente Hazle caso omiso a eso Ni siquiera lo mire Porque eso le duele más Y es lo que está tratando De hacer Tratando de desconcentrarte Sacarte de concentración Eso sí Es normal ¿Sabes? Se ha hablado En todos los deportes del mundo Yo recuerdo cuando Con Con este piano Con el de Russell West Porque le pusieron brick Brick Y creo que había un problema Ahí que hasta quería hacer Con una gente Y creo que la secaron Eso O sea El fanático va a tratar Siempre de Ahora Yo no O sea Yo lo considero Un tanto ofensivo En ese sentido Sobre todo porque En España En España Se vive mucho racismo Y tienen tiempo Sí, sí El país España como tal El país completo Tiene mucho tiempo Tratando de erradicar eso Del fascismo Del racismo Y ese tipo de cosas Esos son usualmente Los países desarrollados Que están como En esa checha Mucha gente Hay mucha gente Sí, tú lo sabes O a cuánta gente Aquí no le dicen así Que son negros Fueros Entonces mira Yo tengo un primo Que el El vaina El Facebook Él es el mono A él le encanta Que le digan así Mira Yo entiendo Mira Aquí hay un problema Estamos en unas temporadas Donde Es fácil Reconocer cualquier cosa Que pase en un estadio También hay gente Que subió su video Y se ve Es tan fácil Como empezar a multar O sea también Vamos a dejar de Vamos Vamos a evitarlo De dejarlo en palabras Y supuestamente Ya agarraron Saben quién es Una de esas Sí, exactamente Pero Lo de Mi problema Sigue siendo el mismo Esto Ahora mismo Y las próximas dos semanas Vamos a seguir Aún después de la Champions Con eso Y ya después de ahí Se enfría Se olvida Hablemos de la Champions Porque mira Yo he visto muchas Me encanta Esta final Yo he visto Sobre todo Me llama la atención De que Más allá De El señor Jala Que está También Degranando A otro nivel Lo que es Todos los récords A otro nivel De goleos Me llama la atención De que siempre De que Todavía Todavía El sol de hoy Se tenga dudas Del buen trabajo Que hace Guardiola Es normal Es algo que a mí Es algo que a mí Siempre Yo no concibo Cómo Podemos Cómo la gente Puede llegar A esa conclusión De que Tú eres un buen coach Porque tú Ese equipo Es bueno Y tú lo llevaste El equipo Se maneja solo Cuando para mí Es más difícil Manejar a un equipo De muchas estrellas Cuando hay un equipo De una estrella La estrella Se convierte en líder Y ya Cuando hay un equipo Hay que manejar egos Por eso yo tengo Respecto a un Mourinho Le tengo respecto A un Guardiola Y a ese tipo de coach Que son los que toman Esos equipos grandes Yo todavía no entiendo Por qué se sigue dudando De Guardiola No, no, no Pues de los mejores O sea Que no Que ha sido El equipo Como se llama En el ámbito En el ámbito Le llamamos Taqueado Cuando es como que Stack Stack Pero Lo que él ha hecho Con el City Desde que llegó Lo que hizo con el Balsa Ahora Me sorprende más Lo del Inter O sea En buen dominicano El Inter no estaba Supuesto a llegar ahí Exacto Y miren Y que le voy a decir algo El Inter ganó la final Bueno, ganó la triple corona En el 2011 Ganó la liga La final del Champions Y la La ¿Cómo se llama? Cuando juega El campeón de la Champions Y el campeón De la Europa League Bueno La Superliga La sí Y en el 2021 Lo gana el Manchester City Al Paris Saint Germain En París Que fue sin público Porque fue En el En el año pandemia Que me acuerdo Que se tiraron Todos los parisinos Se tiraron a la calle Porque perdió El Saint Germain Sin embargo Aquí hay una persona Que no se la quiere jugar Porque ahorita Yo le iba a preguntar a usted Que Quien ganaba la final De la NBA Ya sea Miami Boston que fuera Y el equipo de Denver Lo de Denver Lo de Denver No tiene madre Esta final Quien la gana Para irnos a la pausa Aquí Fácil El City ¿Eh? El City ¿Fácil? Sí, sí Yo me quedo con el Inter Le va a acabar la magia No, me quedo con el Inter Al Inter le va a acabar la magia City va Y va a ser en Turquía Ojo, el 10 de junio 10 de junio en Turquía Inter Manchester City Vamos a una pausa A ver si mandamos A un corresponsal de récord Para que nos cubra Venimos en breve No, me quedo con el Inter Estamos de vuelta aquí En Récord TV El compendio De deportes Tanto tradicionales Como deportes nuevos Recuerde Récord.com.de Hoy Encontrará De todo Desde freestyle Hasta deportes electrónicos Y también La sección mujer Ahora vamos a hablar Un poco más De lo local En cuenta que El básquet Está creciendo demasiado Las figuras Y sobre todo El choque Es el moho Con el ámbito Pero Todavía hay figuras De renombre Todavía hay jugadores De un Gran peso En el básquet De la NBA Que dice en sí Al llamado de la patria Y es el señor Carl Towns Que por cierto Lo vi ahí Figureando con los yanquis Aaron Hutch Una foto Mira antes Antes de decir algo De Carl Towns Por favor Las autoridades De República Dominicana El presidente Obra pública Sea quien sea El play de la zafra El estadio de la zafra Inés Pero fue a vender Allá Y destruyeron El pay por completo El terreno Y cientos de niños Que juegan ahí Tienen semanas Allá que no pueden hacer Eso fue El fin de semana pasado Que no No han hecho nada Y el pay Está igualito Destruido Seguimos con Carl Towns Entonces Carl Towns Estuvo por el yanquis ¿No? Sí Con el juez Una foto Y un señor matrille Amigo de nosotros Colegas de San Francisco Señores Que le estuvo preguntando Dime Dime Carl La selección Claro ¿Cómo debe ser? Según matrille Porque vi un post Vamos a esperar Que él suba el video No sé si lo va a subir A YouTube Él dijo Sí yo Quiero jugar Hago la selección dominicana Pienso jugar Esas son mis intenciones Pero tengo que ponerme de acuerdo Con la federación Pero yo lo que digo Es que tanto de acuerdo Que hay que ponerse Con la federación ¿Dónde? ¿Quién tiene la razón? Mira primero Yo no veo a Donzig No veo a Jokic No veo a los Hernán Gómez Yo no veo a esa gente Ni lo americano Ponese de acuerdo Con la federación Y esta gente Sí Por lo que Ahora Eso también Puede ser Que tenga otro factor Señores Cuando tú ves Tantos jugadores Hablando lo mismo Entonces La federación Tiene que revisarse Que para mí Es la federación La que tiene la culpa Por lo menos Porque no puede ser Que Al Horford Que Carl Towns Que en su momento Jean Michael Charly Villanueva Tengan problemas Con la federación ¿Quién es? Hay una constante Que hay que trabajar Hay que investigar Eso ¿Qué es lo que está pasando En la federación? Porque Por ejemplo En casos como el de Horford Sabes que tiene problemas También el mismo Jean Michael Es más un problema De interno Con alguien Pero yo Cuando una persona Como Carl Towns Que no se le conoce Ningún tipo de problemas Y que él Ya ha expresado Múltiples veces Que él quiere jugar Para la selección Aparecen tantas trabas En principio Se cree Que es problema NVA Contrato Lo seguro Que es usualmente El problema Lo primero que uno piensa No, eso es la NVA El problema Pero ya la constante De que siempre sea Cuando se le pregunta No, mira Tengo que arreglarme A la federación O sea Hay que analizar Eso La federación Debería Ellos Dar a entender Que sí Que no Porque también Hay un problema Comunicacional Ajá, claro O sea La federación Tiene que decir Mira Esto no pasa por esto Esto pasa por esto Tiene que mandar Alguien en los medios Una nota de prensa Que no hable Muchos son mudos Lo que ustedes quieran No tienen necesariamente Que mandar a alguien Es una nota de prensa Mira Eso es lo que está pasando Tú hablaste del seguro Los jugadores de la NVA No necesitan ese seguro Porque la NVA Le paga un seguro a ellos Por eso que tú ves Que todos los europeos Los sudamericanos Y los de la NVA Juegan siempre Porque la NVA Le paga un seguro a ellos Eso es mentira Que te diga Que es por el seguro Mira Hablando de seguro Háblame de Antes de ese tema Que el equipo dominicano Que me gustaría Que Calci fuera Porque claro Estamos El 23 de agosto Vamos a jugar Contra Angola El 25 contra Filipina Y el 27 contra Italia ¿Cuáles son los referentes De esos países? El de Italia Angola no tiene NVA El Filipina Tiene a Jordan Clarkson El de Utah Y el equipo de Italia Tiene a Paolo Banchero Que fue el novato del año De la NVA Esta temporada Señores Nosotros tendríamos A Chris Duarte Como NVA Tendríamos a Carl Tans Teníamos a Justin Minaya Que jugó a la NVA Este año Y también teníamos A Lester Quiñones Que jugó a la NVA También Se dirían cuatro Juegan a la NVA Y Jim Montero Que todo el mundo Sabe por qué No fue NVA Esta temporada Y que jugó pretemporada Pretemporada no Somerly Somerly Pretemporada Se supone que deberíamos Ser una gran selección Y que podíamos pasar ahí Incluso hasta llegar a cuarto Y nadie sabe Colace Pero bueno Mira Háblame de De la poca De la ausencia De gente Cárnica Como dicen En el basquetbol Nacional Mira Yo fui Wow Me dio pena No, no ¿Qué está fallando? Yo tengo tantos amigos Que ni siquiera me gustaría hablar Pero ¿Usted qué crees tú Que está fallando en ese basquetbol? Lo voy a explicar ahora A ver Mira Yo fui a Juego de Leones En el Palacio Y había solamente Los directivos del equipo Viendo el juego Ahí Un calorazo Que hacía ahí Señor Que yo estaba sudando Entonces cuando tú tienes Calor Sudando Viendo un juego Cuando las estrellas De los equipos No están ahí Porque están en el extranjero Me explico Están Juan Guerrero En Venezuela Miguel Dicen Manito Juan Miguel Suero Víctor Ligén Puerto Rico Que fulanito En Europa Que nadie Están jugando Los muchachos Que juegan el título Tornado de barrio Entonces tú tienes calor No están las estrellas No tienen publicidad Porque La publicidad Que tienen en la televisión Es más reserva Que el patrocinador Oficial de la Liga Que lo ponen No por ellos Entonces Tampoco le quieren dar Dos o tres pesos A par de periodistas Para que lo promocionen En sus redes Y en sus canales De televisión Entonces ¿Cómo tú quieres Que vaya gente? No hay nadie No hay nadie Debieron engancharse Del sonido Del distrital Para seguir ahí Y ojo Yo me puse a ver El BCN de Puerto Rico Señor eso da gusto El BCN Hicieron el juego de estrella Hicieron el juego de leyenda Ahí viene quienes fueron Floyd Mayweather Estaba En Puerto Rico Jugando en el juego de leyenda Tirando pelota Floyd Mayweather Estaban José Alvarado Que juega en NBA Estaban Ozuna Mickey Woods ¿Me entienden? Entonces Invéntense eso también Invéntense eso También la calidad De los refuerzos En Puerto Rico ¿Tú sabes quién está jugando En Puerto Rico Como refuerzo? A ver Paris Bass Hassan Whiteside De Marcus Kousiñaki Lo del que subo antes Que estaba Que Buloba dijo Este equipo es mío ¿Me entienden? Involucran los artistas O sea Buloba no vamos a decir Que va a meter 200 mil gente Pero Tuvo una incidencia En que vaya el público Lo revivió Entonces junto con Buloba Vinieron más artistas Exactamente Que se sumaron Y vino más gente Apoyándolos Exactamente Señor involucren gente No quieran ganarse Todo el dinero Ustedes Involucren gente Para que eso Sea masivo Y mientras Más personas vayan Más personas vayan Más dinero Ustedes van a ganar Entonces van a ganar Bruto Mira Hablando ya Antes de cerrar Que no podemos Dejar pasar la oportunidad Viste que Dominicana Casi le gana el juego A Ay ay Que bueno señores Que de hecho Que de hecho El gol que hicieron Ellos lo hicimos nosotros Si claro Que fue Autogol el primero Ay Dios Con autogol Ojo Por un error del portero Pero fue un autogol Y Primer gol Señores Dominicana En fútbol Nunca ha jugado Un mundial En ninguna categoría Primera vez Que se escucha El himno Nacional En un partido De fútbol Internacional Y Edison Mascona Entre los libros De récord Porque Edison Mascona Que el primero Que lo entrevistó Es buscarlo en mi canal En YouTube Pero bueno Está El primero gol Que anota un dominicano En cualquier mundial De cualquier edad Fue Edison Mascona Entonces Yo quisiera Que eso que está pasando Con los muchachitos Sub-20 de fútbol Lo mire todo el mundo Alrededor Y note Lo que pasa Cuando se quita Una mala cabeza Teníamos 20 años De atraso Con Osirio ahí Exacto Osirio lo sacaron Por lo que sabemos Y mira ya Donde inmediatamente Se clasifica un mundial Que son dominicanos De verdad Ahí en esa selección Todavía venezolanos Ni cristianos Ni alemanes Son dominicanos De verdad Entonces Vamos a mirar ese espejo De lo que pasa Cuando quitan A una cabeza Hay dos espejos Eso que pasó Y la reina del caribe Hay dos espejos Hay de Cuando una persona Quiere trabajar Como pasó Con la reina del caribe Lo tomó una gente Yo voy a hacer esto Y el espejo de fútbol Cuando una persona No quiere trabajar Miren lo que pasa Cuando lo quito Entonces Miren eso Gracias a todos Por el placer De su visita Recuerden Record.com.deo Para que se enteren De esto Y más De todo lo que pasa En el mundo deportivo Nacional e internacional Un saludo En compañía Del señor Ángel Aquino Mejor conocido Como La Rabia Nos vemos En una próxima entrega Gracias por todo Gracias por ver el video